Música Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación La tarde está en plenitud, tu programa de arte y cultura Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo Con la participación especial de Adriana Gaspar Auspicia, proyecto cultural, generación abierta www.generacionabierta.com.ar Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1 Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Nuevamente acá en la 91.1 Amadeus con La Tarde está en plenitud, arte y cultura Nuestros teléfonos 4300-0114-5031-9801 Y nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero ¿Qué tal Nora, cómo está? ¿Qué tal? Muy bien Acá una tarde espléndida en plenitud para escuchar radio Así que ya, feliz de estar y compartiendo un nuevo programa Muy bien Bueno, vamos a contarle a nuestros oyentes que el viernes pasado Lo que forma parte de nuestro proyecto cultural Generación Abierta Llevamos a cabo el encuentro número 718 del Café Literario y de Arte Antonio Liberti en el Bar La Valle, La Valle 1693 Fue una noche hermosa porque a pesar de la lluvia y del frío Nos acompañó muchísima gente como de costumbre Tuvimos la posibilidad de escuchar las voces poéticas de Lidia Carrizo Ana Galeano, Ana Guillot, Alejandro Méndez Casariego y José Mugnik En Narraciones Breves, Susana Aguad Tuvimos una joven narradora, Jazmín Sevilla Tuvimos la música de Paco Rizo Y también tuvimos, poeta en el recuerdo, Horacio Prelner A la poeta cubana, Fina García Marruz Así es, una gran poeta cubana Una mujer que hizo historia en la poesía latinoamericana De bajo perfil, pero su poesía trascendió las fronteras de su país Así es Bueno, decir también que fue el último encuentro de nuestro ciclo Antonio Liberti en el Café en el Bar La Valle Es increíble, ¿no? Tantos años que estuvimos en un lugar Me refiero al Café Montserrat Claro, más de 30 años en el Café Montserrat Sí, no 30 seguidos, pero bueno, más o menos Y digo, después todo un cambio, ¿no? Porque fuimos como nómades luego de la pandemia Al cerrar el Café Montserrat Que nos alojó durante alrededor de 30 años Y 23 años seguidos Y 23 años seguidos, o 20 años seguidos, mejor dicho Porque fue del 2000 a 2020 Claro, y antes también habíamos estado Sí, habíamos estado 7 años Por eso, 27 años en el Café Montserrat Que marca historia Y bueno, buscar otro lugar Y cerró por la pandemia, ¿no? Y hay lugares que también están cerrando Se van renovando Como será el Bar La Valle Así que vamos para otros bares Nos vamos para... Seguimos en la zona céntrica Tuvimos que cambiar de día Ahora vamos a hacerlo los primeros y terceros martes Con este cambio podemos decir que A ver, comenzamos los días sábados Haciendo nuestro Café Literario Allá en Santelmo Después lo hacíamos los días lunes En la década del 90 Después un tiempo también los días sábados Después ya nos instalamos los viernes Cuando volvimos a Montserrat Ya digo, tuvimos 19 años ahí seguidos Y ahora los martes Así es Primeros y terceros martes de cada mes 18.45 horas En 779 Cantina Cultural Un bar artístico Que está en la zona de Callao A media cuadra de Callao En pleno congreso Sobre la calle Bartolomé Mitre 17.45, ¿no? Exactamente Y bueno, ya tenemos la programación Del encuentro número 719 Recordamos del martes 6 de junio A las 18.45 horas En Poeta en el Recuerdo Horacio Perler Vamos a recordar al poeta y narrador Carlos Alberto Débole Que fue secretario general De la Fundación Argentina para la Poesía En lectura de Poesía Rafael Vázquez Nos van a acompañar Jorge Bach Isabel Cris María Elena Rocchio Ricardo Rojas Airala Tendremos narraciones breves A cargo de Maximiliano González Y tendremos el gusto De que nos acompañe En Poeta de San Nicolás Piero Di Vícare Que va a presentar Su último libro El fútbol y sus alias Así que será muy bien recibido Como siempre Querido Piero Tendremos la música De Paco Rizo De Oscar Laiguera Y Selena Jankovic Y la organización A cargo de Julio Bepré Nora Patricia Nardo María Marta Donet Adriana Gaspar Y quien les habla Luis Raúl Calvo Así que Están todos invitados Para el martes 6 de junio A las 18.45 horas En 779 Cantina Cultural Que está en Bartolomé Mitre 1745 Esquina Callao ¿Qué encuentro es este? 719 Ah, qué número Bueno Nuestro ciclo Viaja por los barrios Así es Así que es importante Aquellos que se quieran acercar Y que todavía no lo conocieron Que vengan el martes Otro día Para disfrutar entonces De poesía Y si no Pueden encontrar En nuestro canal Youtube De Generación Abierta en Radio Todos los ciclos Todos los cafés Todos los programas de radio También De donde estamos Y también Si no En www.generacionabierta.com.ar Aparte de todas las actividades Que están grabadas Notas interesantísimas De la revista Generación Abierta Como también Notas de interés Que no están en la revista Concretamente hablando Por ejemplo El último café literario En el Bar La Valle Que hacíamos alusión al principio Ya está subido En el canal Generación Abierta en Youtube Está completo Así que aquellos que quieran Verlo O revivirlo Pueden hacerlo Maravilloso Maravilloso Seguimos con Estados Unidos Sí Justo Estaba viendo En la compu Que recién llegamos ¿No? Que murió Tina Turner Una gran pérdida La verdad que sí Una gran intérprete Ana Mae Bullock Conocida como Tina Turner Fue una cantante Compositora Bailarina Actriz y coreógrafa De nacionalidad suiza Y origen estadounidense Cuya carrera Se desarrolló Durante más de 50 años Además de ser Una de las principales Y mayores componentes Del rock Considerada La reina del rock Así que Nuestro homenaje A Tina Turner Que bueno Se retiró A la edad De 73 años Después de una carrera musical De 54 años Maravillosa ella Hemos bailado Su música La hemos disfrutado Comenzó en la década Del 50 Como cantante De performance Con su esposo Ike Turner Y bueno Continuó Grabó Varios temas El primero quizás Más conocido Fue Little Ann O A Full In Love En 1960 Y allí continuó Toda su carrera En otro momento Vamos a hacerle el homenaje Con la música De ella Entonces falleció Hoy a los 83 años Exactamente Sí, una gran pérdida Pero la que seguimos disfrutando Seguimos disfrutando De Jane Fonda Jane Fonda Sí, sí Que nació Tiene un Mira Estuve estudiando Para hoy No Pero estuve leyendo Toda la vida De Jane Fonda Escribí un libro ¿No? Con su vida Increíble Fascinante Aquellos que le interesa Conocerla Ahí está el libro De autobiografía De ella Que nació Nueva York El 21 de diciembre De 1937 Decimos que es una actriz Estadounidense Larga Y Polifacética Trayectoria Que trabajó Como escritora Como editora De libros Y realizando también Videos de Aerobic Y como activista Política Y bloguera Fue ganadora De dos premios Oscar A la mejor actriz Es catalogada Como una leyenda Y mito del séptimo arte Y de la época De oro De Hollywood Es hija Del actor Henry Fonda Gran actor Sí, pero no tenía Buena relación Con el padre Bueno En realidad El padre Como que El padre estaba Muy en su En su carrera Y en sus relaciones Amorosas Y como que Ella sentía Que no No era Mirada Por el padre Si bien se acercaba O sea Con él Trataba de De compartir Por ejemplo El amor a los caballos O algunas otras actividades Para acercarse al padre Saltó a la fama En la década del 60 Al protagonizar películas De éxito comercial Como Barbarella Y Cat Balú Y a lo largo De su carrera Ha enlazado Muchas reconocidas Como por la crítica Como Clutch Julia El regreso El regreso Danzán Danzán Malditos El síndrome de China La jauría humana O un golden pound Como eliminar a su jefe Y gringo viejo Y por sus logros Y por sus logros actorales Como dijimos Ha ganado dos premios Oscar Cuatro globos de oro Dos premios BAFTA Y un premio Emmy En 1991 Había anunciado Su retiro del cine Aunque regresó A la interpretación Catorce años más tarde Con la comedia La madre del novio Y posteriormente Participó en otros films De éxito como El mayordomo Y la juventud También ha producido Publicado varios videos De ejercicios físicos Que la hemos visto Entre los años 82 Y 85 Y fue uno de los grandes mitos Eróticos De los años 60 y 70 Ella comenta Sus historias Con muchos de los actores famosos Y sus grandes amores Como Robert Redford También Alain Delon Tuvo un afer Bueno Fonda ha sido partidaria De varias causas civiles Y políticas Se ha manifestado En contra de la guerra De Vietnam Así como de la guerra De Irak Se ha descrito A sí misma Como una persona Liberal y feminista En 2005 Como dijimos Publica su autobiografía La cual se convierte En un éxito De ventas Y crítica Fue esa vez Arrestada En el 11 de octubre Del 19 Por su protesta En el Capitolio Sobre el cambio climático Bueno Su hermano Peter Fonda Que murió En el 2019 Y su sobrina Bridget Fonda También son actores Tiene una hermanastra mayor Frances Brau Así como una hermana Adoptada Ari Finn Que nació en 1953 Ella se educó En un internado De señoritas En McWinham Citado En una prestigiosa Universidad Para mujeres Desde esa época Digamos Padeció Una persistente Bulimia Con episodios De anorexia Que logró Esconder a sus parientes Esto Durante Muchísimos años Padeció esta enfermedad Que comenzó Realmente Cuando se enteró Su madre muere A los 12 años Su padre le dice Que la muerte Es por un ataque Al corazón Pero en realidad La madre se suicida Y Ella comienza Con este tema De la Anorexia Y la bulimia Mi padre Despreciaba Profundamente Las clases De arte dramático En general Y el método Straberg En particular Estaba convencido Que el arte De la interpretación No se podía enseñar Y el método Le parecía Una patraña Autocomplaciente De la que Se valían Los malos Actores Para creerse Interesantes Y profundos Es importante También Vos ya algo Comentaste La versatilidad De esta mujer Que no solamente Fue actriz Sino que también Incursionó En otras disciplinas Por ejemplo Alguno de los Pensamientos De Jane Fonda Dice Puedes hacer Dos cosas En tu vida Callarte Que es algo Que resulta fácil O aprender Muchísimo Más rápido Que es lo que Yo Traté de hacer Bueno Callarte No resulta Tan fácil Todos llevamos Muchas personalidades Dentro La única diferencia Es que a los actores Se les paga Por ello Y lo arreglamos Un poco Para ser Revolucionario Dice Jane Fonda Debes Ser Un ser humano Tienes que Preocuparte Por las personas Que no tienen Poder Muy bueno Tenemos que escucharnos Unos a otros Incluso cuando No estamos de acuerdo Incluso cuando Creemos Que nos odiamos Que real ¿No? Así es Que actual Todos deberíamos Conocer Esa sensación De superar El miedo Y dominar Algo Mantén La curiosidad Sigue aprendiendo Y sigue creciendo Y siempre Trata de estar Más interesado Que interesante Que bueno ¿No? Este deseo De aprender De gozar De seguir ¿No? De seguir Tratando de De superarse De superarse Uno ¿No? Es el motor ¿No? Totalmente Mi infancia Estuvo influenciada Por los papeles Que mi padre Protagonizó En sus películas Ya sea Abraham Lincoln O Tom Shud Sus personajes Me transmitieron Ciertos valores Que trato De llevar Conmigo Hasta el día De hoy Una parte De la sabiduría Es saber Lo que ya no necesitas Y dejarlo ir Es excelente Maravilloso Bueno Como dijimos Durante la década Del 60 Fonda Se dedicó Al activismo Político En apoyo Al movimiento Por los derechos Civiles Y a la oposición De la guerra De Vietnam Apoyó La ocupación De la isla De Alcatraz Lo que fue visto Como un intento De llamar la atención Por los temas De los nativos Americanos Debido a su feroza Oposición A la guerra De Vietnam Durante años Ha sido conocida Con el sobrenombre De Hanoi Tras ser Fotografiada Sentada Sobre un cañón Antiaéreo Norvietnamita En una Visita A Hanoi En 1972 Durante esa época Fue incluida En la lista negra De Hollywood En 1988 Participó En la franja Televisiva Del plebiscito Por el no En Chile Oposición Opositora A la dictadura Y a la continuidad De Augusto Pinochet Al mando del país Mira vos Yo Esto sí que no lo No lo tenía en cuenta Durante muchos años También ha sido Partidaria De las causas Feministas Pero del mismo modo Fue uno de los primeros Íconos Estadounidenses En promover El cuidado del cuerpo Mediante la práctica De ejercicio En casa Difundió El aeróbic Editando videos Sobre rutinas De ejercicios Y todavía Actualmente Promociona Productos de belleza Para la mujer mayor En la actualidad Con sus más de 80 años Mantiene una figura Esbelta Que luce Con vistosos atuendos Por lo cual Es reconocida Como una de las estrellas Más elegantes También ha protestado Contra la guerra De Irak Y la violencia Contra las mujeres Y se describe A sí misma Como feminista Y activista ambiental Debemos decir Que es una gran progresista Lo ha mantenido Una coherencia A lo largo de su vida Muy importante Y que no es común Como vos bien decís En el 2005 Junto con Robin Morgan Gloria Stein Confundó El Women's Media Center Una organización Que trabaja Para amplificar Las voces De las mujeres En los medios A través de la promoción En los medios La capacitación El empoderamiento Y el liderazgo Creando además Contenido original Fonda Es miembro De la junta directiva De dicha organización En el 19 Comenzó con Fire Drive Freeders Donde se dedica A protestar Frente al Capitolio De los Estados Unidos Para intentar evitar Lo peor De la crisis Climática Por ello Ha sido arrestada Cuatro viernes seguidos Decir que bueno Como dijimos Está En su plenitud Estuvo Declarada Una enfermedad Terminal El año pasado Pero por suerte Su cáncer Hizo una remisión Bueno Nos alegra Porque necesitamos Gente como Jane Fonda Nuestra sociedad Necesita gente Como ella Vamos a ir a Música Sin Fronteras Hoy nos acompaña El grupo de DORS Una banda Californiana De los años 60 Liderada por su vocalista Jim Morrison Una de las más conocidas Víctimas de la vorágine Ácida musical De la adorada época Como así fueron Jimi Hendrix James Joplin O'Brien Formados en el año 65 En la ciudad de Los Ángeles De DORS Estaban compuestos por Jim Morrison Nacido en 1943 El tecladista Rayman Zarek Nacido en 1935 El guitarrista Rubik Rieger Nacido en 1946 Y el baterista John Desmond Nacido en 1945 Vos sabés que El comienzo de la banda Tiene sus inicios En el campo De la universidad Esto es porque Los cuatro miembros Estudiaban cinematografía Mirá que bueno Jim Morrison Era hijo De una persona Que tenía un alto cargo Militar Y era un gran Aficionado A la música Y a los libros Tras leer a William Blay Con alguna de sus frases célebres Decidió crear un grupo Al que llamó De DORS En el año 65 Conoció a Manzarek Músico que tenía un grupo Matau En ese momento Entonces bueno Luego se incorporó Ander Mool y Krieger A la banda Y ya entonces Se conforma a este grupo Que comenzó a actuar En un club más conocido De la ciudad Hizo extraordinario sonido Resaltado por el órgano De Manzarek Uno de los más grandes Tecladistas de la historia De rock Y las extrañas letras Y aptitudes vocales Y escénicas De Morrison Lograron atraer A un numeroso grupo De fans Bueno Hicieron Varios Álbumes musicales Y decir que Un poco Lo que caracterizó A esta Emblemática Banda de los años 60 Recordar que Jim Morrison Murió muy joven Tenía 27 años Forma parte Como decíamos Con Gabriel Del lamentable Grupo de los 27 ¿No? En los cuales Algunos de los que fallecieron Los nombramos Hace un ratito También Por el tema De la droga ¿No? Así es Es más Hay una película De Dorf se llama No sé si la viste Y es bastante real Porque justamente Muestra un poco Como en medio De una De las actuaciones A Morrison Se lo lleva Preso Porque estaba Totalmente Dado vuelta Y bueno Estaba prohibido El tema De la droga Y bueno Fue detenido En pleno concierto Con acusaciones De exposiciones Indecentes Borrachera Pública Decía la crónica De aquella época De conducta Obscena Evidentemente Un gran artista Transgresor A la época ¿No es cierto? Y manifestaba De alguna forma A su modo Tal vez ¿No? Algunas de las cosas De esta sociedad Tan complejas Él murió Como decíamos Entonces El 3 de julio De 1971 27 años A la misma edad Como decíamos De Brian Jones Jenny Joplin Y Jimmy Jendry En el momento De sus muertes No tuvo hijos Y es uno De los grandes Artistas ¿No? Que han quedado Ya instaurados Exactamente Con solo 27 años Y la banda En sí Bueno Con una Musicalidad Muy particular Y con muchísima Poética ¿No? En sus letras Vamos a escucharlos Entonces En primer lugar Con este tema Que se llama La Casa de la Carretera Blues de la Casa de la Carretera Adelante Ricardo Música Sin fronteras La Casa de la Carretera 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 Do it, Rodney, do it. Do it, Rodney, do it. Do it, Rodney. Do it, Rodney. Do it, Rodney, do it. Do it, Rodney, do it, Rodney, do it. 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 Do it, Rodney. Do it, Rodney, do it. 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 Do it, Rodney. Do it, Rodney, do it. Do it. Do it. Do it. Do it, Rodney, do it. 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 Era muy distinto el escenario al que se estaba forjando en Europa. Él solía pintar un poco esa desolación y esa tranquilidad en la que estaba inmersa su vida. Él fue un poco el impulsor de un fuerte realismo que aparece, que se genera a través de la síntesis de una visión figurativa, un sentimiento muy particular, muy poco transmisible a los espectadores. Quizás en sus imágenes se ve un poco la forma y el perfil que el artista tenía en sí mismo en la vida cotidiana. Su obra es muy poética y los pocos objetos que rodean la escena de su obra también, porque justamente ese silencio del que nos habla su obra es lo que la hace muy bella, muy poética y muy particular para todo lo que quizás se estaba viendo en las imágenes europeas. A través de imágenes urbanas, rurales, todas inmersas en un gran silencio, en un espacio real, pero también, sí, y esto lo hereda de la pintura europea, esos espacios metafísicos. No vamos a decir que la obra de este artista es una obra metafísica, pero sí absorbe y toma la esencia de esa pintura de Quirico, sobre todo, no de la figura, pero sí de lo que era el escenario donde estaban insertadas esas figuras. Un escenario casi metafísico, donde el silencio se apoderaba de la escena, donde los personajes eran muy especiales. Había una composición geométrica de líneas ortogonales que conformaban la escena. Sus figuras estaban abordadas por una síntesis bastante profunda. En algunos casos, donde en esa escena, en esas habitaciones, permanecían más de una persona, podemos hasta analizar el juego de las miradas. ¿Y por qué digo esto? Porque eran seres que a veces casi no se miraban, parecían estar comunicados por sus sentimientos, pero muy pocas veces por la mirada. En su obra se agudiza el tema de la soledad. Es uno de los testimonios que él ejerce sobre sus lienzos, el tema de la soledad. Es una obra muy particular que ha desarrollado en Nueva York. Un artista que quizás tuvo la depresión de los tiempos que le tocó vivir, pero que lo llevó a traducirlo en una obra muy poética, muy bella, muy silenciosa. Donde los grandes espacios, en relación al tamaño de las figuras, convivían con esas figuras. Por eso hablo de una obra muy particular. Él siempre da esta respuesta a lo introvertido, a esa figura ensimismada, en lo bello, en lo que emana de la propia figura del ser humano. Estos retratos, estos hombres, estas mujeres. Realmente una obra muy interesante, muy particular, que no era quizás lo más usual por lo que se estaba viendo en ese momento en Estados Unidos. Por eso me pareció importante en esta ocasión traerles a este artista para que nuestra audiencia pueda indagar más sobre su obra. Con esto me despido. Hasta la próxima semana. Muy bien. Debo de escuchar a Adriana Gaspar con su segmento de artes visuales. Les comentamos, para aquellos que les gusta el teatro, hay una obra que se llama Los Espejos Breves, que se lleva a cabo los sabos a las 22.15 en el Teatro Crisol, en el barrio de Villa Crespo, Malabia 611. Reúne tres piezas independientes entre sí. El diente en mi carne, materia de belleza y hoy no llueve, que con humor e ironía plantean interrogantes acerca de lo humano en el presente que transitamos. Cuando el tiempo biológico indica que ya no podemos producir, ¿en qué nos convertimos? ¿Qué somos para esta sociedad que por momento nos devora? ¿Cómo cargar con las cuentas de las responsabilidades individuales y colectivas? ¿Cuál es el límite de producir más para el consumo si se vulneran derechos y la calidad de vida? ¿En términos de éxito o fracaso, qué se espera de nosotros? Bueno, interesante, ¿no? Todo lo que acá nos plantean, que se puede encontrar el espectador que vaya al teatro, ¿no? Acerca de esta obra que el autor es Darío Monjao. Para adquirir la entrada pueden comunicarse directamente con el Teatro Crisol, o si no, entrar a agendacultural15.com barra el guión Crisol guión Teatro y ahí van a ver las posibilidades para poder conseguir las entradas. Vamos a ir a otro tema musical con este emblemático grupo de Doors. Adelante, Ricardo. Música sin fronteras Música sin fronteras Riders on the storm Riders on the storm There's a killer on the road His brain is squirming like a toad Take a long holiday Let your children play If you give this man a ride Sweet family will die Killer on the road Yeah Yeah ¡Gracias! 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 Algunas de las frases Aunque el amor llegue un día Me da miedo que tan solo sea esto Y aunque el amor llegue un día También me da miedo que sea mucho más La mayor parte del tiempo la paso meditando Sobre la pared de enfrente Es rosada con manchas Tanto la miré que me parece que ya forma parte de mi corazón Aunque con intermitencias Las caras y la oscuridad Nos separan una y otra vez Al principio de su carrera literaria Hubo quienes la ubicaban a la sombra De su marido, laureado poeta Hugh Hughes Sin embargo Silvia Platt supo trascender Con sus poemas poderosos, confesionales En los que las palabras muchas veces jugaban con el doble Y hasta el triple sentido Libros como El Coloso, Árboles en invierno Y sobre todo Ariel Retrataron angustias, obsesiones y reflexiones Acerca de su vida personal El amor, la depresión, la libertad y el sofocamiento La pérdida y la muerte La aparca fue una de sus alegorías más recurrentes a lo largo de su obra La cual finalmente buscó y encontró de manera literal Cuando puso fin a su vida apenas siendo una treintañera Hoy a los 21 años de su nacimiento Continúa siendo una de las poetas norteamericanas más celebradas de la lengua inglesa Había nacido en 1932 en Massachusetts, Estados Unidos Su primer poema lo publica a los ocho años en una revista literaria de la ciudad Fue el momento especial que marcó el comienzo Y hizo una producción importantísima Muchos añitos Pero también el inicio de sus problemas emocionales a raíz de la temprana muerte de su padre Cursó sus estudios superiores en el Smith College con una beca Y durante los años 50 comienzan sus problemas psiquiátricos Tuvo intentos de suicidio, sesiones de terapia con el electroshock Sin embargo la escritura era su refugio para transformar y repensar todo aquello que sentía y padecía El jardín solariego Las fuentes resecas, las rosas terminan Inciencio de muerte, tu día se acerca Las peras engordan como budas mínimos Una azul neblina rémora del lago Y tú vas cruzando la hora de los peces Los siglos altivos del cerdo Dedos, testús, patas surgen de la sombra La historia alimenta esas derrotadas acanaladuras Aquellas coronas de acanto y el cuervo apacigua su ropa Brezo y surto heredas, élitros de abeja Dos suicidios, lobos, penates, horas negras Estrellas duras que amarilleando van ya cielo arriba La araña sobre su maroma el lago cruza Los gusanos dejan sus solitas estancias Las pequeñas aves convergen Convergen con sus dones hacia difíciles lindes La traducción de Jesús Pardo Durante su estadía en los campos de Cambridge En 1954 conoce al poeta Ted Hughes Según algunos de sus conocidos y compañeros en común El magnetismo fue inmediato y la pareja contrajo matrimonio dos años después Tuvieron dos hijos y no dejaban de escribir ninguno de los dos Sin embargo la felicidad conyugal no duraría demasiado Hughes comenzó un amorío con la también poeta Alcia Weevil Con quien tuvo una hija extramatrimonial, Jura Silvia, quien había logrado cierta estabilidad emocional Volvió a caer en la depresión Y sus poemas y textos se internaron en una oscuridad cruda Aunque de una lírica bella y luminosa Como este poema que acabó de leer Sí, estamos hablando de una vida realmente muy terrible, muy tormentosa Vos sabés que el hijo de ella también se suicidó Sí Sí, sí, lo leí Increíble ¿Tenemos otro poema? Tenemos frases Tus propias limitaciones te crucifican Las voces de la soledad Las voces de la tristeza golpean mi espalda inevitablemente Desde las cenizas me levanto con mi cabello rojo y devoro hombres como el aire Soy un jardín de agonías rojas y negras Las bebo odiándome a mí misma, odiándome y temiéndome Carta de amor Bellísima No es fácil expresar lo que has cambiado Por eso dormí, una serpiente como una roca entre las rocas y ende El intervalo del invierno blanco Cual mis vecinos nunca disfrutando del millón de mejillas inceladas Que a cada instante para fundir se alzan Las mías de basalto Como ángeles que lloran por la gente tonta Hacen lágrimas que se congelan Los muertos tenían yelmos helados, no les creo Me dormí como un dedo curvo, yace Lo primero que vi fue puro aire y gotas que se alzaban de un rocío Líquidas como espíritus Y miro densas y mudas piedras en torno a mí Sin comprender Reluzco y me desojo como mica que a sí misma se escancie Igual que un líquido entre patas de ave Entre tallos de planta Más no pienses que me engañaste Eras transparente Árbol y piedra nítido sin sombras Mi dedo, cual cristal de luz sonora Yo florecía como rama en marzo Una pierna y un brazo y otro brazo De piedra a nube iba yo ascendiendo A una especie de Dios ya me asemejo Y en del aire, la veste de mi alma Cual pura hoja de hielo Es una dádiva Hermoso Hermoso texto Exactamente Bueno, este es un recorrido por la obra de Silvia Platt Los invitamos a nuestros oyentes El próximo 1 de junio, 19 horas A la muestra de 90 por 33 Dibujos de Gladys Laura Álvarez Las visitas son martes, jueves y viernes De 15 a 19 horas Como dijimos, la inauguración es el 1 de junio A las 19 horas El cierre de la muestra es el 26 de junio de 2023 La presentación estará a cargo de Luis Raúl Calvo Y Nora Patricia Nardo En Espacio y Lugar Cultural Mansilla 2982 Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y el teléfono es 4962-9402 Es un hermoso lugar dirigido por nuestra amiga Cristina García Oliver En ámbito de artes visuales, de poesía, de narrativa, de música Realmente es muy recomendable Así que los esperamos y las esperamos el próximo 1 de junio Nos vamos a ir con la música, Nora Nos vamos a ir con dedor en este tema Que se llama La gente se extraña Pero antes le agradecemos a Ricardo Piñero Por todo su apoyo y colaboración Y entonces nos vamos hasta el próximo ¿Querías decir algo? Que está nuestro compañero esperando el programa Ah, está Osvaldo Andrioli Para su programa de teatro Así que quédense acá en la 91.1 Radio Amadaus Entonces sí, ahora Después de agradecerle a Ricardo Piñero En la parte técnica Nos vamos recordando que compartir los sueños Es algo digno para celebrar Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!